En el marco del Día Internacional del Uso Indebido de Drogas, en Puebla crece el consumo de sustancias prohibidas. Tiende a crecer la disputa por el liderazgo de comerciantes en el mercado de la piedad. El operativo en contra de locatarios del mercado Jorge Murat despertó el rechazo en contra de autoridades estatales. Líderes de distintas organizaciones desconocieron a Fabiola Arguello como líder de los comerciantes del Bazar La Piedad. Marisela Reyes Rosetti aseveró que la asamblea que se realizó para nombrar a Fabiola fue una simulación ya que no se están cumpliendo los estatutos. Dijo que hasta ahora las autoridades la reconocen como dirigente de ese gremio de comerciantes. Gente extraña como grupos de choque y como estas personas apoyadas por otros líderes mafiosos estén el día de hoy desestabilizando nuestra organización. En otro punto de la ciudad, comerciantes de la libertad justificaron su permanencia en esa junta auxiliar y pidieron a la autoridad no ser removidos. Lo que nosotros venimos a pedir la autoridad es que deje trabajar los tianguis que están fuera de la periferia. Realmente los tianguis están haciendo una labor muy importante, están desalojando todo el comercio informal que estaba en el centro histórico. Una auténtica batalla campal se desató a las afueras del mercado de la payuca el pasado fin de semana. Estas son las reacciones de ese episodio en Puebla Capital. El operativo antipiratería que el domingo sorprendió a los comerciantes de la payuca tuvo eco. Exigieron la distitución del director de comercio exterior, Elías Córdoba López, pidieron actas y actuaciones del operativo. No estamos en contra de los operativos, que quede bien claro. Estamos en contra del abuso de poder de este señor. Dependemos de esto, es de donde llega el alimento a nuestras mesas. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguró que actuó en defensa y ante la negativa de los comerciantes al operativo por parte del personal de finanzas, mismos que se apegaban a la ley. Y afirmó que se busca terminar con los espacios de impunidad. Sistema Informativo Tribuna. Se conmemoró este lunes el Día Internacional del Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas en Puebla. La sustancia más consumida es la marihuana, sin embargo, el listado se extiende. La segunda droga más consumida es la cocaína, en 1.6%, con 28.768 hombres y el 0.03%, 6.036 mujeres. Y en el tercer lugar, los inhalantes, el 1.1%. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, anunció que por primera vez un total de 1.173 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito podrán acceder a un crédito de vivienda a través del Infonábito. Que este beneficio, este beneficio que hoy estamos solicitando, no es una dádiva, es un derecho y un justo reclamo que les corresponde a los elementos de la corporación. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla arrancó la primera jornada de salud contra la influenza, en la que se aplicará en una primera etapa más de 450 dosis. La Benemérita Institución planea hacer este tipo de actividades de manera permanente. En breve fue usted informado, gracias por su atención.